El dominó no lo disfruté mucho, él falleció en el 80, yo tenía 15 años y pude compartir mi infancia y parte de mi adolescencia con él. Bueno, me dejó mucha enseñanza y aparte es un reconocimiento también al partido político, a la Universidad Radical, es un reconocimiento a un intendente de otro signo político que entendió que los hombres trascendemos los partidos y que era oportuno y conveniente que esta arteria lleve el nombre de Alfredo Clemente Obría, entendiendo que fue un dirigente que hizo cosas por la ciudad importante. Así que algo es, me hace, juntan muchas cosas, es un sentimiento muy confuso por lo de mi padre, por el momento. Pero bueno, me da mucho orgullo, fundamentalmente me da mucho orgullo estar con mi hijo, que es su bisnieto, estar con mi tía, con mis primos, y bueno, y reafirma lo que tengo adentro, que el camino es este, que el camino es el de la participación, que el camino es el de estar al servicio, que el camino es entre todos. Así que yo creo que eso dejó Minono y la idea era, bueno, ponerlo en valor porque así lo habían querido los concejales de entonces, el partido radical y, en este caso, el intendente Mirta Valarolo. Y creo que es oportuno a 40 años de la muerte de Minono, a 55 años de que Mortero fue declarada ciudad, y es un mensaje para que sigamos trabajando por la ciudad todos.